Muy buenas familia, nos hemos venido hasta casa de Sergio Ufford para contaros cómo estamos llevando la preparación que creo que no va a dejar a nadie indiferente, es más, creo que os va a explotar la cabeza cuando la escucháis, quizá no tanto a la gente de la vieja escuela, pero creo que es algo bastante diferente al actual. Así que nada, vamos a subir a su casa y con más detenimiento y con toda precisión y exactitud, os contará Marcel que yo cómo lo estamos encarando. Ahora nos vemos familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres agua tú? Sí. Bueno familia, nos hemos venido aquí hasta la casa de Sergio Ufford, que está siendo mi... ¿Cómo lo decimos, Sergio? Compañero de viaje. Compañero de viaje, perfecto. En esta aventura. Y bueno, uno de mis objetivos era compartiros al máximo esta preparación, tanto los entrenos como las acciones que iba tomando a cabo, la dieta y demás. Y estamos en un punto, y nos quedan 11 semanas, Sergio, en el que ya nos ha tocado pues empezar a ajustar un poco y yo creo que metemos la quinta, quinta sexta. Bueno, se está pisando al fondo. Y bueno, pues creo que es la preparación la mejor que he hecho hasta la fecha por muchos motivos, principalmente por mi estado mental y mi estado de vida. Esto no quita que quizás también sean las preparaciones más exigentes que estoy llevando a cabo a lo largo de mi vida. Y mejor que yo, lo va a explicar Sergio, el por qué y el para qué de cada acción. Es una preparación en la que hay poca comida, podríamos decir. Apenas comida. Apenas comida. Es un lujo, ¿verdad? Hay mucho entreno. Demasiado. Muy poquito cardio, si es cierto. Hemos optado por la opción del entreno más que el cardio. Y bueno, pues como digo, es una preparación exigente. Mi objetivo principal era el llevarla a cabo y llevarla a cabo, y esto es una inquietud mi apresa, con una sonrisa y con un disfrute y que no impactase de ninguna manera en mi vida familiar. Porque eso hasta el día de hoy está siendo una realidad, un éxito, y como digo, fruto más quizás de mi momento personal y vital que de otras cuestiones. Aquí quiero hacer un inciso, me acaba de venir. Quería agradecer a preparadores que he tenido a lo largo de mi carrera, los cuales la parte que ha fallado no ha sido su parte, por así decir, sino que yo no estaba en mi mejor momento y las cosas me han salido bien. Vienen a la cabeza Frank Spinn, vienen a la cabeza Miguel Ángel Martínez, los cuales se dispusieron y estuvieron haciendo su trabajo de forma impoluta, pero bueno, pues el factor o la pieza que no fallaba, que fallaba, perdón, era la mía. La vida dispuesto, que encuentre una persona a la cual encajamos de forma maravillosa y la facultad que quizás más puedo resaltar de Sergio es que eres una persona que escucha. Escucha de forma activa, eficiente, recoge todos los mensajes, me sabes leer de manera perfecta y cada paso que hemos ido dando en esta preparación pues ha sido un paso el cual he dado lleno de confianza, lleno de seguridad, la cual ha venido por tu magnífico trabajo. Así que dicho esto, vamos a contaros un poco cómo está siendo la reparación. Bueno, la preparación, yo no me considero un entrenador que trabaje con un manual, con una hoja de ruta. Desde luego que si trabajaba con un manual o si trabajo con algo parece un manual, la forma en la que se ha enfocado la preparación sería como saltar por los aires ese manual. ¿Por qué? Porque es bastante antitética a cómo suelo trabajar yo con la mayoría de competidores. Es mucho entreno, yo no soy un gran creyente de mucho entreno, yo trabajo con volúmenes muy bajos, bajos medios, con una frecuencia muy moderada. Poquísima comida, yo normalmente trabajo con mucha comida, y bueno, el tema del cario sí que es cierto que no lo estamos tocando demasiado. Ya estamos tocando mucho, ahora explicaremos por qué no lo metemos más. Pero al final yo creo que se trata un poco de a ver cómo ha hecho Jimmy, esto es una simbiosis, yo capto lo que el momento Jimmy necesita. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tener claro que un entrenador, ahora que le está poniendo tan de moda la figura del coax, del entrenador, de como algo súper importante, tal y como yo entiendo el culturismo, el entrenador es una herramienta más de las muchas que el culturista o el deportista tiene que hacer uso. Y para hacer uso, tú imagínate que estar delante de muchas herramientas, tú tienes que cogerla la que vas a encontrar más eficiente en ese momento, ¿vale? Y esa eficiencia que a ti te debe resultar atrayente es la que te debe brindar el entrenador. Por eso yo en ese caso, pues dejo mis credos, ¿vale? Para mostrar la herramienta más eficiente que Jimmy necesita para sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Entrar en 212. ¿Por qué es a priori un reto difícil? Bueno, pues si entendéis un poco las preparaciones, Jimmy el año pasado, es cierto que competía con 200, muy cercano a los 212, pero claro, el paradigma era muy diferente. Era un Jimmy que venía de estar fuera de lo que era una etapa competitiva. Todos sabemos que después de una etapa competitiva se provocan sobrecompensaciones que hacen que el cuerpo nos pide para arriba. Es cierto, es que tuvimos un descanso, pero ahora cuando nos hemos enhebrado otra vez con la preparación, el cuerpo de Jimmy está diciendo, quiero ir para arriba, quiero ir para arriba, y con muy poca comida nos pusimos casi 115 kilos. Entonces es un poco ir contra corriente en ese sentido. ¿Qué ha habido que hacer? Pues ha habido que, teniendo claro, bajo mi premisa, que el cardio es de lo que menos uso se debe de hacer. ¿Y por qué digo esto? Pues porque para mí, un tipo que pesa más de 100 kilos, el cardio al final que va a hacer, más allá del bienestar que le va a dar a nivel salud, a nivel pérdida de grasa, va a ser ínfimo, y son 50 gramos de avena. Es que no es más o 40 gramos de avena, porque la frecuencia con la que una persona de ciento y pico kilos va a trabajar encima de Jimmy, que además viene de sesiones de cardio, de la época de boxeo, muy exageradas, pues no le van a hacer casi estímulo. Sería, tendríamos que irnos a un cardio muy largo, o un cardio de muchísima frecuencia, y al final sería, bajo mi punto de vista, no debemos perder el primer, que somos atletas de fuerza, que somos culturistas, entonces es ahí donde debemos poner el foco. Con un nivel muy bajo de comida, que tenemos, porque estamos trabajando, ahora hablaremos de eso, con supercargas, con un nivel muy bajo de comida, que ya no se puede bajar más, ¿qué nos queda? Aumentar la demanda. ¿Y cómo aumentamos la demanda? Con una sesión doble diaria. Yo aquí quería hacer un inciso para que veáis un poco la apertura de mente y la inteligencia de Sergio, estamos viendo, como darnos de hostia, con todos los principios parámetros, de lo que entendemos como una operación culturista o el mundo de la hipertrofia. Quizá no tanto, porque antiguamente sí que se estiraba un poco más este tema. Pero tener esa capacidad de decir, no, o sea, yo no tengo un sistema, un criterio, y de ahí no me muevo, yo trabajo así. No, has sabido leer la partida, coincido contigo brevemente en que a la hora de generar un gasto, nos interesa más generar un gasto vía ejercicio muscular, que nos va a aportar más, que hacer más trabajo cardiovascular. Y bueno, yo creo que ya va a ser punto, la gente pues estará un poco ahí con la duda de sí, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánta cantidad de comida y cuánta cantidad de entreno? La cantidad de comida, vamos a ver, el cargo es peri-entreno siempre. El cargo es peri-entreno siempre. La forma que trabajamos, como tenemos dos sesiones de entreno, tenemos doble ingesta de cargo, ¿vale? Pre-entreno, post-entreno, no trabajamos con intra-entreno, nunca me han gustado ese intra-entreno, y luego nuevamente pre-entreno, post-entreno, al final son cuatro de seis comidas. Sí. ¿Vale? No es tan, o sea, es una forma de tener cantidad de cargo, ¿vale? Pero como digo, son bajas, estamos en el día base, estamos en 15 por toma, 15 gramos brutos de arroz, pues eso nos hace un total de 60 gramos de arroz diario para un tío de 100 kilos, ¿vale? Es una puta locura, y encima doble sesión de entreno, y encima como entrena a Jimmy. ¿Qué hacemos? Ahora estamos, primero, cada tres días, hacemos una sobrecarga, ¿vale? Hacemos una carga en la que subimos el cargo, creo que a 100, ¿verdad? 80. 80, perdona, 80, y otro día, hasta, tres días después, hasta 100, lo vemos hasta 100. Entonces, claro, el salto es muy grande. De esta forma, al final, lo que compensamos es que si bien el día a día es muy duro, al final, a la semana, sí que hemos metido una buena cantidad de cargo, ¿qué nos va a hacer de sustento para ese entreno? A mí me parece una puta locura. Vale, me parece una puta locura. Bueno, la locura es que funciona más, ¿eh? Pero alguno, en su cabeza, en su cabeza, con sus folios y sus papeles, dirá, ¡Oh, catabolismo! Esto no puede ser, esto es la destrucción. Va a perder más a un jurar. Y no. O sea, Jimmy está a un ritmo de un kilo semanal. En un ritmo de un kilo semanal, para mí es exactamente el ritmo, hasta un kilo y medio que un culturista puede soportar. ¿Y por qué no cataboliza? Y vosotros, algunos, pensaréis que es una gilipollas lo que voy a decir, pero los que tenemos cierta experiencia, sabemos que esto pasa. Sabemos que esto pasa y es el entorno. Es precisamente lo que ha estado hablando Jimmy al principio del vídeo. Es decir, tiene un entorno favorable, está tranquilo, está dejándose las cosas a hacer, está feliz, no está pensando en la operación y lo creáis o no. Eso marca la diferencia, el entorno. El papel es, digamos, para que os hagáis una idea, como he dicho, es la herramienta. Y el entorno es donde despliegas esa herramienta, ¿vale? Donde la hace funcionar. Si ahora Jimmy, cogemos a un Jimmy de 25 años, con los papers, con el catabolismo, con la cabeza, me voy a ir para abajo, me voy a ir para abajo, esto no va a funcionar, esto es mucho. Probablemente se va a ir para abajo. Pero repito, al final, cuando deja las cosas ir, las cosas se van ordenando. Y no hablo de un punto de vista esotérico, de un punto de vista filosófico, no, no. Se provocan determinadas acciones dentro de tu organismo que hace que el cuerpo esté controlando la situación. Es muy importante que entendáis esto, porque a la larga, con los años, yo, por ejemplo, en mi caso, siempre pensé, ojo, si yo hubiera sabido que esto era tan sencillo, ¿cuántos quebradores de cabeza, cuán fuerte me hubiera puesto? Y sobre todo, ¿cuánto hubiera disfrutado de mi deporte? Y debéis entenderlo, y todo tiene su porqué. Eso es absolutamente cierto, además es que, por ejemplo, con mi compañero de entreno, con Edu, pues, vamos a entrenar, y él me dice, chico, no me lo explico, tío. Como con 15 gramos, tío, entrenas así, como, es que, en mi cabeza... Es que no piensas, ajá, tío, es que no estás ahí. No se ocupa. Yo te lo he hecho con fuego. O sea, no hay ni un pensamiento que me ocupe, no voy a poder entrenar, porque tengo pocos cargos, porque tengo poder, no, me meto con toda la entrega de punto. O sea, no concedo ni una milésima de pensamiento a estas cosas. Y luego también el poder de la creencia, creo que se ha gustado a Sergio. Yo sobre la preparación digo, es que, en mi puta vida, o sea, es que mi intención es la siguiente, que salgamos a competir ese día, Sergio, y que los jueces se les quede el puto boli, se les quede la mandíbula y que el público haga lo mismo. O sea, que la condición que presentemos ahí sea algo nunca he visto antes. Eso es lo que tengo en mi cabeza y es como, o sea, lo que haga falta. Y eso, todos los días lo aflonto con la tremenda ilusión de que eso se genere y llegue. También están muchos años, Sergio, queriendo volver a competir de forma estúpida y absurda para recuperar el estatus de competidor, lo que eran los títulos. Y toda esta partida es por mí y por los míos. Entonces, llamándolo a el fuego de intenciones, ver esa sonrisa de tus hijos, ver la ilusión, todo eso. Es curioso porque a mí me está pasando algo muy similar a este año, ¿no? Y el otro día me estaba viendo por saber, ¿qué pasa? Que cuando has competido en un gran estado de forma o cuando has competido en tu caso en la vida profesional, en muchos campeonatos internacionales, no das valor al estado de forma. Yo, por ejemplo, antes no entendía a mucha gente, cuando competían, decían, no, yo compito por mi mejor versión y tal. Y yo decía, esta gente, tío. Y ahora en mí se broma con movimientos que los entiendo porque me evitan mal y ahora ya me voy direccionando y empiezo a dar valor al hecho de verte bien. Y vas hablando y luego hay otro aspecto, mira, que a mí me está pasando a mí, tío, ¿no? Y es que, y es importante que los más jóvenes entiendan esto, que a veces complicáis, se piensa la gente, esto que estábamos explicando, que alguien diría, ¿no? Con lo que está haciendo Jimmy cataboliza, ¿no? No cataboliza. Pues a mí me está pasando un poco al revés. Yo estoy comiendo más que nunca la dieta de competición. Nunca he comido así. Cierto es que siempre he comido mucho, pero no tanto como ahora. Y ayer puse una historia en Instagram y una amiga te me preguntó, y me dice, oye, ¿a qué crees que es debido que este año estés comiendo tanto? Quizá la sensibilidad a la insulina, el índice glucémico de los alimentos, que llevas muchos meses haciendo microdéficits. Y dije, no, no, tío, que soy padre y tengo un niño de tres años y no puto paro en todo el día, tío. O sea, a veces las cosas son súper simples y miramos esto como al detalle y no se pierde la percepción de la preparación como un todo, ¿no? Y la preparación se debe ver como un todo, porque mucha gente dice, ¿cómo entra a fulanito? ¿Qué toma a menganito? ¿O cómo haces las cosas? No, no, tenéis que ver todo. Y todo siempre, por supuesto, dentro del contexto. Y es por eso que tu preparación, que dices, yo, yo, Sergio Dufo, como entrenador, si a mí me dan esa preparación, tal cual, y yo no sé ni tu momento, ni tu entorno, ni tus objetivos, digo, esto es una puta barbaridad. O sea, esto, esto ni un maratoniano, ¿vale? Pero, entendiendo el contexto, tu capacidad de respuesta y cómo vas, la motivación, la disciplina, las ganas, ese sentimiento de, bueno, es que lo voy a hacer, es que no abro la puerta a la posibilidad de que no vaya a pasar, es que va a pasar. Esa determinación es lo que hace que al final, aunque no lo creáis, que las cosas vayan. Y eso, por ejemplo, ya has usado una frase de él, ha distinguido a muy grandes culturistas. Por ejemplo, Dorian Yates era un poco esto, era un poco, era un tío que sabía, hay una frase que decía, decía, yo sabía que yo era el que más, sabía que no podían entrenar más duro que yo, no podían ser más constantes, porque simplemente no era posible. No sabría la posibilidad de que alguien fuera, hasta donde yo voy. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, la visualización, llámese éxito, llámese triunfo, del hacer las cosas, como yo digo, porque, o sea, Jimmy está haciendo las cosas porque nadie es mejor que Jimmy en ser Jimmy. Y no hay más, o sea, es que nadie va a hacer por ti esto. Solo eres tú capaz de hacerlo. La vida, las estrellas, lo que sea, se alinean de forma en que tú te está tocando hacer el mejor papel de ti y esto es la preparación. Y al final te va a dar igual que te pongan 15 que 500 gramos de arroz. Porque la posibilidad no se va a dar. O sea, la posibilidad de que no se haga las cosas no se dan en esa cabeza. Y una cabeza así es una cabeza que te lleva al objetivo. Es una mentalidad que te va a llevar al objetivo. Y es así como va a pasar. También la gente tiene que entender que quizás alguna gente lo sepa, otros no, pero bueno, lo compartimos. Yo, después de un momento complicado, en el 2011, con una enfermedad cardíaca severa, me sobrepuse a eso, me volví a conseguir un físico bastante competitivo. Y cuando estaba, decía, hostia, tío, he pasado, esos dos años fueron muy durísimos. O sea, fueron dos años de pensar que había que dejar morir, cosas complicadas, ¿no? Cuando ya me empecé a volver a preparar, volví, como sentí que había recuperado mi físico, me arranqué el manguito del superalpinoso. Y bueno, me pasó algo, pues salí del hospital, me sentí como vacío, la palabra de vacío, como decía, hostia, después de haber pasado, esto ya estaba aquí y tal. Me metí un carro de fubre y me romí lo que no estaba cierto. Y a partir de ahí, desarrollé un trastorno alimenticio. Ese trastorno alimenticio me ha acompañado, pero yo quería volver a competir, volver a competir con ese trastorno. El resultado era espantoso. Yo he salido a las últimas ocho o nueve, no sé cuántas veces han sido, a competir con un sentimiento de vergüenza. Y ese es el sentimiento que también necesito sanar conmigo. No puedo con nadie, no puedo ningún juez, no puedo ninguna aceleración, no puedo ningún trofeo conmigo. Eso que había sido adoréano. Yo he tenido ese sentimiento. Yo estaba en el otro de España, llegué allí y dije, ni Dios, ni Dios ha trabajado más duro que yo. Porque era imposible. Es que era imposible. He estado un mes y medio de pechuga y lechuga, nada más. Y me dejaba la vida en cada entrenamiento. Ese para mí es una necesidad vital mía. Por eso llevamos ocho semanas de dieta. Y tú me dijiste, Jimmy, está ahí la opción de la comida libre. No he hecho ninguna. No, no, es que cuando yo pienso que si no se hace era mejor. Claro, es que no ocupaba. Y quiero llegar ese día y decir, vale, tío, Jimmy, tu 110%, no te has permitido ni nada. Es que yo creo que la gente no sabe que... Hay una sensación como culturista, yo la he vivido, yo la he vivido y es horrible y no es no ganar, no es quedar último, está por encima de un puesto. Salir a un campeonato, mirar alrededor y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Y a mí me ha pasado dos veces a lo largo de mi vida. Una vez me supuso retirarme y fue el principio de la última vez que competí y fue el principio de algo feísimo también en mi vida. Estar en un campeonato a miles de kilómetros de mi casa y decir, ¿qué haces aquí? O sea, sentirte fuera de sitio. Independientemente de si estaba mejor, peor, para quinto, para cuarto, para último, para primero. Porque a veces tú estás último en un campeonato porque se ha alineado de que te salgan diez tíos muy buenos y dices, bueno, pero estoy en mi sitio. Pero hay veces lo que dices tú que pasa en la cabeza de un culturista durante su carrera, supongo que no a todos, pero a mí sí me ha pasado, o sea, lo que me hablas, le decís, mira, se voló, mira, se voló, tú dices, que acabo esto ya porque no quiero estar aquí porque qué cojones estoy haciendo aquí. Estén en mi sitio. O ahora mismo este no es el sitio donde yo quiero estar. Y en cambio, cuando está bien y pasa lo mismo, no atiendes al puesto. Dices, esto me da igual, es que estoy donde quiero estar y en este momento no querría estar en otro sitio. Y mira de arriba y como dijo Ramón González, para un culturista estar en el escenario lo más cerca de estar de Dios. Y estoy completamente de acuerdo. Pero tienes esa dicotomía dentro del culturismo que a veces te puede presentar que un día subas y no quiera bajar y otro día, digas, que acabes todo pronto porque aquí no estoy yo, aquí no está la persona que te invita a estar. Sí. Yo una vez controlé la vida con Son Roden, que nunca lo tenía en la tierra, pues la preparación había ido bien, pero por ese trastorno tres semanas antes era constante, era incapaz de hacer lo comido bien. Y en las últimas semanas fue desastrosa. Me comí todo el bollo y me comí que hasta una esterna tenía un estado físico de plural la palabra. Estaba avergonzado, estaba en una esquina de no quería salir al escenario, o sea, esa sensación no la desea nadie. Y bueno, pues como que Son Roden intuyó, ¿no? Cómo me encontraba. Se acercó, estás bien, te encuentras bien, te encuentras bien. Por eso tengo ese especial recuerdo hacia él y bueno, pues esa sensación tan agria, tan amarga, yo no me quiero en este deporte con esa sensación. No, no, aparte yo creo que también nos hemos entendido bien, porque estamos en un momento parecido, porque yo terminé en ese momento y yo ya es que digo, es que me da igual el puesto, quiero subir, terminar y poner ya el punto a esto y decir, ahora sí, ahora ya he terminado como mi deporte se merece y como mi relación con este deporte se merece, o sea, con una sonrisa en la cara, o sea, como fuera de, lo hice de cualquier manera, pero no me condicionó nada más. Sí, o sea, puede sonar a alguien que lo entendía como algo derrotista, pero realmente es que no me importa la clasificación, evidentemente todo competidor pelea para ganar ese campeonato y en mi cabeza tengo todas las opciones del mundo y voy a presentar mi mejor versión, pero si no ocurriese no ocuparía ningún espacio de... yo lo que sé lo que quiero y lo que quiero es eso, la hora de cambiar y decir... pero es que, a ver, ¿sabes? Porque puedes hablar del deportista que no entienda de esto, porque yo te voy a decir una cosa y es curioso, yo veo los campeonatos de uno de los campeonatos que mejor recuerdo guarda en mi vida, fui último, cuarto de cuatro, ahora hoy en día como aprovechaba el culturismo dirían que fui cuarto, no, fui último, cuarto de cuarto y recuerdo ese campeonato que te cagas y en cambio hay algún campeonato, fíjate, un campeonato que antes de ir al campeonato me viste tú y quedé su campeón de España y me dijiste, joder, tienes una cara de asesino, tío, y recuerdo que quedé su campeón de España que estaba bien y es un campeonato que odio, o sea, realmente no es que digas, no, es que no me importe el resultado, no, no, es que llega también un momento que entiendes y dices, es que hay veces que con un buen resultado, porque un resultado, es que un resultado está fuera de ti, es como te perciben los demás, entonces al final es como te sientes tú, había pasado quedar muy mal de cara a los jueces y yo irme a casa súper satisfecho y quedar muy bien de cara a los jueces e irme a casa y mirarme en el espejo y decir, es que a mí esto no me gusta, es que esto que veo y no es lo que yo quiero y a ver qué es la puta madre, entonces es que al final llega un momento que también trasciendes eso del puesto, evidentemente uno quiere competir y quiere ganar, para no ganar me hagas una foto con mi mujer y me voy a la playa, pero te das cuenta que ni siquiera eso es lo trascendente, sino que lo trascendente va a ser porque el convivir con el culturismo al día siguiente es verdaderamente lo que puede ser la hostia de bueno o puede ser la hostia de malo, entonces cuanto mejor te lleves con lo que haya sucedido y te das cuenta que eso no va a estar en la mano de los que te van a juzgar con un boli sino en ti pero por supuesto que voy a mostrar una imagen a reventar, eso no cuestiona a nadie, pero te das cuenta que también eso es un momento incluso una buena posición que la puede llegar a cuestionar como si lo digo yo de nuevo. Sí, sí, yo siempre comento que se puede juzgar tu físico, pueden juzgar tu actuación, se pueden juzgar una serie de parámetros lo que no es juzgable es tu sensación, tu sentimiento de plenitud, de empoderamiento de haber llegado a seguir diciendo ¡fua! Sí, la sensación de ahora sí. No te lo puedes juzgar, no te puede quitar nada de esos estudios. Esa sensación de ahora sí, eso no está para pasar. Bueno, pues estaría que nos tenemos que ir a hacer piernas. Sí, sí, familia, bueno, al final nos hemos tendido un poquito más, nos hemos puesto un poquito aquí. Sí, nos ponemos a contra las batallas, somos muy mejores. Pero bueno, es como somos, no sé qué, lo que es lo que es. Esto es realidad pura. Bueno, familia, exactamente. En definitiva, que estamos comiendo bastante poquito, son 15 gramos por toma, si queréis ver lo que estoy comiendo, probarlo, hasta medito. Y luego entrenar, como Jimmy, lo voy a hacer los pesos muertos, como Jimmy. Haced los dos entrenos y bueno, como digo, cuando hay ilusión y hay pasión, pues todo se lleva con una sonrisa de oreja oleada. Vamos a hacer las patitas, también grabaré un poquito el entrenamiento para que veáis cómo se entrenan con Kite, ahora un arroz. Bueno, yo con 120. Este es algo en gasolina a tope. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Power! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Manéjese el peso! ¡Dos! ¡Aquí lo que quieres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Vamos aquí! ¡Cuatro! ¡Nueve semanas! ¡Vinco! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Vamos! 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 ¡Nueve! ¡Quién gana este campeonato! ¡Quién lo gana, Sergio! ¡Vamos! ¡Mejor de ti! ¡Mejor de ti! ¡Mejor de ti! ¡Mejor de ti! ¡No más conmigo! ¡Vale! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡No más conmigo! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Abajo y arriba! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Dale forma! ¡Dale vida al sueño! ¡Vamos! ¡En cada repetición! ¡En cada repetición! ¡Va! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pienas grandes! ¡Tres! ¡Pienas grandes! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Sigo! ¡Seis! ¡Sigo! ¡Siete! ¡Fuerte! ¡Vamos, José! ¡Ocho! ¡Aquí empieza la fiesta! ¡Aquí empieza la partida! ¡Nueve! ¡Dame tres más! ¡Dame tres más! ¡Dos más! ¡Para el número uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Y explota arriba! ¡Explota! ¡Sale otra! ¡Sale otra! ¡Vamos, José! ¡Lo mejor de ti, tío! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Bien! ¡Buena! ¡Oh, shit! ¡Oh! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ah, ya tiene pero! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenísima! ¡Suscríbete! ¡Va, Jimmy, va! ¡Va, Jimmy, va! ¡Va, arriba! Bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estamos aquí en el coche y ya hemos acabado el entrenamiento. Con el mariscal Dufort y con José. Y nada, estamos aquí regulando fuerzas. Con mis 350 de crelas, 22 huevos enteros y mis 15 gramasas de avena. Pero, como os he dicho antes en el vídeo, familia, estoy en un momento que es que me da exactamente igual lo que haya que hacer. Estoy absolutamente decidido a llegar el día de competición sabiendo que es imposible haberlo hecho mejor, habiendo dado lo mejor de mí y que no he podido dar un nápice más. Es algo que necesito a nivel personal. Es para mí también dar carpetazo de forma absoluta y final a controlar. Y yo controlar porque soy de las personas que piensan que las adicciones siempre están ahí. Y lo que no puedo hacer es controlarlas, no erradicarlas. Es más, cuando he intentado erradicarlo de mi vida, ha resultado bastante poco efectivo. Soy de las personas que creo que el equilibrio está en... Aquello que no quieres en tu vida, no lo empujes. No trate de empujarlo demasiado lejos porque seguramente se quede donde está. Y aquello que quieras en tu vida, no lo agarres demasiado fuerza porque seguramente se tira. Así que nada, familia, no pongo más filosófico. Espero que el vídeo os haya gustado. Como siempre, que si mi experiencia de vida, este momento que estoy viviendo, pueda aportar alguna medida, bienvenido sea. Recordad suscribiros, darle al like si os ha gustado, si no, no tenéis por qué darle. Quiero que seáis honestos y sinceros de todo corazón. Y lo he dicho, familia. Que Dios os bendiga. Nos suscrito muchísimo. Seguimos. Hasta el próximo vídeo. Un besazo. Aquí me quedo con mi mal jara. Chao, familia. Gracias.